Y bueno, los invito a que utilicen la aplicación Fútbol Connect, una aplicación muy fácil, muy dinámica y muy útil para todos los que amamos el fútbol. Vamos a poder mostrar ahí nuestras fotos, nuestros videos, obviamente tener contactos con otras personas que aman este deporte como nosotros, ya sea jugadores, entrenadores, aficionados, así que los invito a visitar y a descargarse la aplicación, a usarla y a todos un fuerte abrazo. Sé parte de nuestra comunidad, entra a tu tienda digital y descarga nuestra aplicación. Una vez ya tienes la aplicación en tu celular, lo demás ya es fácil, ingresa tu correo electrónico o tu número de celular, rellena tus datos personales y ya estuvo. ¡Gracias!